Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí para una actividad que puede parecer un poco rara, como es inaugurar un enrejado perimetral. Pero la verdad que es un placer participar de este proyecto en forma conjunta que hemos dado en llamar Protejamos al Pino Histórico. Estamos aquí en el periodo del Automóvil Club Argentino, junto a la ex Ruta 8, cuando allá en el año 1950, el año San Martiniano, alguien, personas que pensaron que Arrecifes tenía que tener un retoño del Pino Histórico de San Lorenzo, en 1950 se da por hecha la plantación entre autoridades del Automóvil Club Argentino y del Rotary Filial Arrecifes, del Rotary Club Filial Arrecifes. Así que en este proyecto que nos hemos embarcado desde comienzo de año, hemos citado a la gente, por supuesto, del Automóvil Club, que son un poco los dueños del predio, un poco no, son los dueños del predio. Aquí están presentes Juan Ledesma, que es el jefe de planta y supervisión de dos estaciones, como zona Arrecifes y Carmen de Reco. Tenemos aquí también a Natalia Ordoñez, a la concesionaria de esta filial de Arrecifes. Ahora tenemos a la directora de la Escuela Técnica, que es quien se ha ocupado de realizar todo este trabajo en el recado perimetral para el retoño del Pino Histórico. Ella es María Eugenia Mravicic y los tres alumnos de Escuela Secundaria con sede de la Escuela Técnica, justamente Fray Luis Beltrán. Fray Luis Beltrán, que fue el jefe de la Fragua, el jefe del taller del Ejército de los Andes. Nosotros somos la Asociación Serrapiliana, que nos ocupamos de hacer este proyecto, ya que al Automóvil Club le preocupaba el tema del estacionamiento de los camiones y de los vehículos en este lugar y estamos protegiendo, estamos salvando este pino tan significativo para todos los argentinos. A cuya sombra en San Lorenzo, el general San Martín escribe el parte de guerra del único combate librado en la República Argentina. Así que le vamos a dar la palabra primero a la directora del establecimiento y luego Juan Ledesma. María Eugenia Mravicic, la palabra y luego vamos a hacer el descubrimiento. Bueno, muchas gracias Estela por hacernos partícipe de este momento histórico. Gracias a los alumnos de nuestra formación técnico-profesional del siglo superior. Quiero aclarar que aparte de la participación de los alumnos de la escuela, también estuvieron participando los alumnos del centro de formación profesional que funciona nuestra institución. Así que es un trabajo conjunto que también los incluye. Y bueno, y por sobre todo valorar el trabajo de los alumnos de nuestra institución, que son los que llevaron a cabo este proyecto junto a la asesoría de los docentes, que no es la primera vez, como recordábamos con Estela hoy, es la cuarta reta que realizan los docentes de nuestra institución en conjunto a los alumnos. Así que, bueno, nada, agradecerte, que no me hagas parte. Esto que es muy simbólico, no solo para Recife, sino, como vos decías, para todos los argentinos, ¿no? Porque esto es parte de vivir entre los docentes argentinos. Bueno, gracias, María Eugenia. Y bueno, Juan o Natalia, no sé quién de nosotros va a hablar, en nombre del Automóvil Club Argentino. Bueno, sin más palabras que agradecer. Otra vez pusieron la confianza en una institución como es el Automóvil Club Argentino. Como lo decía Estela, en 1950 se plantó el retorio. Fueron visionarios de que el ACA todavía iba a estar acá, hace unos cuatro años después. Así que agradecer esa confianza y tomarme el atrevimiento de tomar una de las máximas de San Martín, que es serás lo que debas ser o no serás nada. Y este retorio es símbolo viviente de que las cosas cuidadas con un tiempo provincial pueden durar mucho y crecer como lo ha crecido esta retorio. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La señora secretaria de la institución, junto con uno de los jóvenes de San Martín, nos le va a entregar los certificados correspondientes por la participación. Yo quiero agradecer a la Escuela Técnica y al Automóvil Club de hacer esta gran obra. A ellos, muchísimas gracias. Bueno, reciben el certificado, entonces, hacemos la fotito. Katy, la fotito. Ah, perdón. Andá por este lado de Katy. Bueno, vamos a proceder entonces al descubrimiento. invito a la gente, Natalia, a ver, María Eugenia, vení, los chicos, los chicos, todos los chicos. Vamos a tirar acá un poquito. A ver, para allá, miramos allá, todos allá, venimos aquí, vení, Dayana, todos aquí. bueno, ya. Bueno, como decía la señora directora, es el cuarto enrejado con el que trabajamos con la Escuela Técnica. El primero fue el del General San Martín, el monumento al General San Martín. El segundo, el monumento al General Bartolomé Mitre. El tercero fue al monumento de los inmigrantes. Y este es el cuarto proyecto conjunto, porque si bien las funciones van cambiando, las personas somos las mismas. y creo que el hecho está en centrarnos en este trabajo mancomunado, porque en realidad nada puede hacer, nadie hace nada solo, y de hecho lo manifestó el General San Martín al conducir los ejércitos con miles de hombres y miles de personas que colaboraron con la liberación de esta parte del Cono Sur. Y si bien nosotros andamos todo este mes por las instituciones educativas, hablando de los valores sanmartinianos, creo que hoy más que nunca tenemos que darle el valor a la palabra, como los acuerdos, como que llegamos con las distintas instituciones, el valor de la palabra, el valor de la verdad, el valor de la rectitud. Eso es lo que nos ha dejado San Martín y la escolta de todos los presidentes, el Regimiento Granadero Sacaballo viviente, hoy en nuestro país. Y hablar de la defensa de la patria, como él lo pensó en su momento, es hoy más real que nunca. Defendamos la patria, defendamos la familia y defendamos estos pequeños actos, estos pequeños detalles que hacen a la riqueza de la comunidad. Así que muchísimas gracias a todos por participar. Bueno, vamos a hacer una patria con la del automovilismo. Y volvemos a la patria. Vamos acá, a la patria. Ahora sí, todos mirando delante.